Y si bailas conmigo Baila con Matías Ronald Beats Tendré que seguir aquí Muriendo de amor por ti Mi corazón ya no es tan fuerte Muchas preguntas quiero hacerte Si de tu cielo no soy el sol Si a tu vida llega un nuevo amor Si no alcanzo todo este tiempo Para que entiendas lo que siento Lo que me duele es que tú Fuiste quien me enseñó a amar Pero nunca me enseñaste a olvidar Llámame No ves mi corazón es tan llanto Quisiera que me sigas hablando Sobre esa historia que queríamos los dos Llámame No ves mi corazón es tan llanto Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto que te espero aquí mi amor Y si bailas conmigo Bailas con Matías Tendré que seguir aquí Muriendo de amor por ti Mi corazón ya no es tan fuerte Tengo preguntas para hacerte Si de tu cielo no soy el sol Si a tu vida llegó un nuevo amor Si no alcanzo todo este tiempo Para que entiendas lo que siento Lo que me duele es que tú Fuiste quien me enseñó a amar Pero nunca me enseñaste a olvidar Llámame No ves mi corazón es tan llanto Quisiera que me sigas hablando Sobre esa historia que queríamos los dos Llámame No ves mi corazón es tan llanto Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto que te espero aquí mi amor Llámame No ves mi corazón es tan llanto Quisiera que me sigas hablando Por favor Por favor Por favor Llámame No ves mi corazón es tan llanto Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto te lo ruega el corazón Solo llámame Vuelve pronto te lo ruega el corazón Vuelve pronto te lo ruega el corazón Vuelve pronto te lo ruega el corazón